Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi canal, Los Desastres Anaís, hoy os traigo el video de la compra del jueves, así que espero que estéis todos y todas bien, ya es primero de junio, empieza junio, empieza junio, sí, obviamente, estoy contenta, nada más fui, bueno, fui a la farmacia y fui al gadis, pero la farmacia era cosa de, a mi abuela y a las mías, si ya está, eh, bueno, no hallaba que comprar, la verdad, eh, horrible, horrible, la compra horrible, pan de molde sin corteza a 1,25, pero había un cupón en el gadis que le quitaban 10 céntimos, o sea, 1,15, en la aplicación, lechuga, estaba de oferta, 59 céntimos, así que fue para adentro, lechuga riza, también está la lisa de oferta, qué es, y nos dice, esta no dice? artet y short, la madera, 59 céntimos, eh, compré dos barras artesanas, colisiones tan buenas, porque últimamente estaba midiendo mal, hay días que vienen mal, depende de quien lo haga seguro, a 91 céntimos, las dos barras, 2 paquetitos de queso en lonchas, queso tierno a 1,33 cada una, son 150 gramos cada una. El queso es muy bueno, me gusta mucho, es de Zamora, que nunca lo digo, de Santa Cristina de la Polvorosa, está muy muy bueno, yo si queréis que os recomiendo uno de estos del IJES, este, el Gouda está a 223 porque lo han puesto de 300 gramos, más o menos. Compré, ¿qué más? Unos tomates bola, que no tenía mucha pinta de bola, pero bueno, ponía bola y estaban todos así, más o menos, estaban como, como suelen estar los corazón de buey, más o menos así un poquito, puede ser un poquito de mezcla, o los dejaron recer un poquito más. Además, para ser bola tienen hasta el piquito, no sé, bueno, unos si puedes, bueno, ir a más o menos. Estaban a unos 76, a 430 gramos, 76 céntimos, compré 3, 25 céntimos cada tomate. Compré leche semidesnatada, campo nuestro, 90 céntimos. Compré unas chuletas aguja de cerdo, 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 porque iba a mirar un filete de cernera, pero 13 euros mínimo, ahí. Están, pues 6.30, 2.49, 2.00, una creo que la voy a congelar, pero si tenemos, están bien cortadas esta vez. Vale, no, perdón. Porque me han, a, toallitas húmedas íntimas, a un euro 30, que no fui al Primapris, voy mañana, voy mañana pasada. Un euro 30. Pues, esas son las segundas, no, no, las terceras mejores, entre Primapris, Garrefour y Gadis, esta es el último. Eh, compré también, coñitas húmedas normales, de bebé, fin unidades, seguro 31. Lo otro que compré, que no me quiero manchar. Es hígado de cerdo, compré dos bandejas, a 3.30 al kilo, 475 y 450 gramos. Este un euro 49 y la hora, un euro 57, 3 euros de agaste en hígado de cerdo. Bueno, después lo corto yo, lo aparto, bien lejos de mi para no mancharme. Eh, no sé si cortarlo así, en tiritas, un cuadraditos, y hacerlo en la plancha, o en filete, no lo sé. Bueno, compré salami, a un euro 19, 150 gramos, y jamón cocido extra, no hechas finas, he reducido en sal y el bienestar del pozo, un euro 50, son 115 gramos. Y bueno, eh, que iba a decir, iba a decir algo del, que ya hacía falta lo de los sándwiches, que hacía tiempo que, hacía unas semanas que no lo cogía. Eh, mañana ha pasado, coger empanadas, porque están de oferta, están a 3.19, empezaba hoy la oferta. Y bueno, estuve mirando las patatas, las patatas serían a 2.19, y unas a 1.79, estuve mirando los sacos de patatas, había 3 kilos 5 euros y pico, había otras que eran 4 kilos a 6 euros, y yo, Dios mío. Entonces, compré, no sé, esta es patata nueva, española, que ponía oferta, 3 kilos más 1 kilo gratis, o sea, 4, a 4.99. Es patata nueva, me estuve fijando, en variedad Vivaldi, son patatas Meléndez, bueno, casi todas las patatas sí son Meléndez, pero... Son las más baratas que encontré, básicamente, a 1.25 el kilo más o menos, sí, 1.25. No está mal de precio, pero, el problema es comprar 5 euros de patatas en una tacada, a ver que sale el sándwich, ojalá estén bien. Porque, con las patatas, a ver, ya llegó a junio, ya debería escribir la de aquí, y debería bajar el precio. Y, por último, también, ya está la de oferta, yo, no me la quise perder, Coca-Cola, pepsi, pepsi 0, que es, la pusieron a 2.90. De 3.30, y 1 a 2.90, o sea, 40 céntimos, solo quedaban estas ahí, estaban un poco escondidas, pero las cogí. A ver, consigo el espacio. Y bueno, esta es la compra de hoy. Tengo fruta, tengo ahí más melón, porque mi hermano, pago una novaca de ayer, compro un melón, no calculo bien el precio, lo mando partir, y todas estas cosas, para llevárselo ya partido, aunque sea... Aunque haya comprado un melón entero, y le salió a 8 euros un melón. Un poco caro, un poco bastante caro. Yo no lo hubiese comprado, pero bueno. A veces uno paga la novatada, piensa que pesa menos, que va a hacer menos, menos el montante, entonces, a veces pasa, que uno se le va un poco ya. A ver si, creo que ya si llevo medio, está aquí medio, justo el que está, como en la etiqueta. Ah, es que compro bruño, a 2,55 el kilo, 8 euros con 0,7, hombre, compro el bruño, es el mejor, obviamente, estará riquísimo, eso no lo dudo. Pero, pago la novatada. De verdad, pobre niño. 3,165, a 2,55. Pero, bueno, voy a quedar aquí. 8 euros. Madre mía. A veces pasa, a mí me ha pasado, comprando, pensando que llevo menos, al final llevo más. O que iba a pesar, o pides un trozo de carne, y te pesa más de lo que debería. Y ya lo tienes cortado, y lo tienes que llevar, pero... No es la primera vez que veo por ahí, algún, algo de frutería, o de carnicería, así que dejan, porque... Por la vergüenza, pero lo dejan por ahí, por la vergüenza de devolverlo, o de intentar devolverlo. De pescado no he visto. Pero a mí, más que todo con el pescado me ha pasado, por ejemplo, que he querido coger una merluza, y en vez de kilo y medio, kilo doscientos, pesa un kilo ochocientos, y te sube, y esas cosas. Pero, a ver, es normal, quien no haya hecho la compra, no le ha pasado. Creo que nos ha pasado a todos. Y nos ha dolido el alma, tener que pagarlo, pero... Aparte de eso, la compra, así, más o menos, está bien. De noticias... Bueno, ya habéis visto, es que claro, son de nacional, no de nacional, no. Que se leen, es que está en Moldavia, en una cumbre con líderes europeos, y que se presentó, bueno, por ser visita sorpresa. Aparte de, hace unos días, unos drones alcanzaron Moscú, y se estrellaron, y provocaron diversos daños, en algunos edificios civiles de Moscú. A mí me resulta extraño, que hayan llegado hasta Moscú, desde Ucrania, y no los hayan visto antes. No sé, es un pensamiento. Me lo hubiese imaginado, más que todo, en ciudades fronterizas, pero... No en Moscú. En Moscú. ¿Qué puede ser? Que no, no sé. Todo puede ser, en la guerra, sabes, que en la guerra, mentiras, es un arma más. Y bueno. Aparte de eso, de eso. Aparte de eso. No hay muchas noticias más, así. Que yo sepa. Al final, no sé en qué quedó lo del tifón, ese super tifón, creo que al final, eh... Al final lo pasó por Filipinas, o por lo menos pasó por el norte, que se suponía que se desvió para... En el mar entre Filipinas y Taiwán, y después iba a subir hacia Japón, pero ya no sé, no sé si se deshizo o nada. El de tormentas, pues vienen tormentas otra vez. Va a estar así, parece que viene junio también revuelto. De no llover nada, nada, nada. De estar secos... Bueno, siempre dicen que después de una sequía, vienen muchas lluvias, dicen. Que más o menos se autorregula. Al final se acaba autorregulando la naturaleza. Pero... Otra, no va a llover. Va a llover. Que es bueno, supongo que es bueno para el campo. Pero claro, tanta humedad provoca la proliferación de hongos, de insectos más o menos en los cultivos. Entonces, tal vez es otra amenaza, pero supongo que ya eso ya lo habrán pensado. Y, bueno. ¿Qué tengo que hacer la comida? Que es tarde, hoy voy tardísimo ya. Ya salí tarde a hacer la compra. Me habéis pedido una receta de pescado. Yo el pescado más o menos... Puedo hacerlo cocido. Más o menos suelo ir al de oferta, al que cae. Entonces, así con planificación... No suelo hacerlo. Pero a ver, estuve pensando, creo que van a estar las navajas de oferta. Se pueden hacer las navajas. Así a la plancha, con una salsita así marinera. Estuve pensando si consigo pescado blanco, así bueno para cocer, tipo meluza, pescadilla grande. Puedo hacerlo a la gallega, en caldegrada, más o menos, con dos tipos de salsa, una más suave y otra una jada, una llada. Y al horno, yo suelo hacerlo de la misma manera, siempre al horno, porque o es en papillot, o es al horno así con limón y aceite de oliva. Entonces, voy a intentar el domingo hacer alguna receta de pescado, si la hago la voy a grabar, aunque sean cinco minutos, porque a veces son recetas... Normalmente las recetas de pescado son bastante rápidas, y que también quería ir a ver la reforma. Pero haré algo de pescado, a ver, intentaré. Porque a ver, los sábados últimamente, porque seguramente por el estado de la mar y que se los lleva hostelería y todas esas cosas, hay menos. Porque en verano consume mucho hostelería. Bueno, pero lo voy a intentar, lo de las recetas, la receta de pescado, lo voy a intentar. Bueno, receta de pescado de marisco, el arrocito, ya lo habéis visto, creo. El arrocito que yo hago, ¿no? Soy malísima haciendo arroces. Pero más o menos así, ese pescado así al horno, cocido. Luego, en guiso, a ver, yo una vez intenté hacer un atún, atún cocido, atún, atún cocido, no, atún guisado, un guiso de atún. No, me salió muy bueno, la verdad, muy fuerte me salió. La verdad, tendría que aprender, no, de pescados, solo ser plancha, horno, cocido o frito. Elaboraciones más sencillas, no sé. Bueno, que ya os dejo porque hay que hacer las cosas. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos, estaba mirándola ahora. Dadle a like, suscribíos, dadle a la campanita, comentad, compartid, comentad todo lo que queráis y compartid todo lo que queráis. Que nos vemos mañana. Que os deseo todo lo mejor, la mayor felicidad, la mejor salud del mundo. A todos vosotros y a vuestros seres queridos. Que gracias por estar ahí. Un abrazo y hasta mañana. Un abrazo y hasta mañana.